Y ya andamos por aquí, son las 9.40 de la mañana y ya estamos aquí dando lata hoy en este paseo especial porque es la primera vez que nuestra amiga Aisha, que se quedó el otro día a dormir en nuestra casa en vacaciones, está saliendo de paseo, ¿verdad Loquilla? Ya vas a salir hoy y mañana por lo menos y aquí está muy linda, ahí un poquito incómoda al principio por este cuate, Taz, ¿qué pasó Taz? Que hace mucho no salía con nosotros también, entonces llegó un poquito inquieto a darle lata y no la conocía, entonces pues a ver están saludando y Taz quiere jugar con ella y Aisha como que no, no tanto. Y bueno, aquí vamos muy bien caminando todos, la verdad es que muy, muy a gusto, se arma una manada muy interesante, a ver Aisha, a tu lugar, ahí está, vete a tu lugar, eso, a ver, a su lugar, ahí está, ándele, ándele a su lugar, bueno, ahí más o menos, se puso atrás. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a seguir el video, más bien ya abrimos con Aisha, que aquí está, la pequeña dálmata, muy buena onda, es muy linda, se portó muy bien en la casa cuando se quedó a dormir con nosotros y ahí vemos a Tazito dándole sus besos. ¿Qué pasó Taz? Taz salió hoy a pasear, se va a quedar después a Baker en la casa y luego irán por él, ahí está el enano que ha salido varias veces con nosotros, se ha quedado varias veces en la casa y bueno, luego por acá tenemos a Chatito. ¿Qué pasó Chatito? Aquí muy caminador, muy buena onda, el mejor caminador de la manada, ¿verdad Chato? Eres un presumido, buen caminador, ahí te estamos pasando junto a un perro y todos lo estamos volteando, a ver, luego por allá tenemos al trío del cúmulo dinamita, a ver, ¿cómo están enanos? Aquí está Messie François, acá tenemos a la Bombirambi y ahí está Bingolingo, todos muy bien, con su pasito cortito porque están enanos y luego por allá atrás vemos a Quentin ahí de meticha, ¡ay, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¿Qué pasaba, Quen? ¿Cómo estás, compadre? El primo, Quen y luego de este lado, no, de este lado, aquí tenemos a Lucas y Mati, ¿qué pasaba, enanos? Estos dos que llegaron muy bien, Mati llegó muy juguetona y Lucas llegó súper bien, hoy no le gritó a nadie, hoy llegó, se me trepó y estuvo ahí jugando un ratito en lo que nos poníamos las correas, en lo que empezábamos la caminata y todo muy bien con estos enanos, vamos a estar rehabilitándolos, enseñándole a caminar a Aisha que jala un poquito como podemos ver. Ahí está un poco adelantada, igual que Taz, pero pues es que traigo las manos ocupadas con la cámara y el celular, que es mi monitor. Y bueno, pues aquí vamos a seguir, vamos a continuar con nuestra caminata que, insisto, está muy a gusto, vamos muy bien, es una caminata de perros buena onda. Ahí está, ya nos frenamos tantito, vamos a verte de cerca, ¡ay, qué preciosa! A ver tú, Tazito, ¡ay, qué precioso! Sí, 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 don Tazito, ¿qué pasó, qué pasó, enano? Bueno, espérate, espérate, ahí está Lucas, no, chupes la cámara, no chupes la cámara, aquí está Chatito, ahí viendo quién sabe qué, seguramente una ardillita y luego estos tres enanos. ¿Qué pasó, qué pasó, ahí ranillos? ¿Cómo están, loquillos? Y luego por acá está Don Quentin y luego, a ver, Mati, ¿dónde estás, Mati? A ver, enséñanos tu carota, Mati, ahí está Mati. Y bueno, pues vamos a seguir caminando, todos muy a gusto aquí, en una mañana soleada, un poquito fresca, con un poco de mocos, algunos humanos como uno, ¿eh? Y bueno, ¿cómo dice enanos? ¡Échale, vámonos! No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así.